Está el mexicano Silva, ¿por dónde andará el mexicano? Está escuchando la emisión fútbol de la voz de Melo. Algo bueno no puede decir del arbitraje, que realmente no ha sido del todo bueno, si tenemos en cuenta lo que ha demorado los árbitros, tanto quien está dirigiendo Jimmy Álvarez, como principalmente quienes están en el bar. Tiro de esquina para Cerro Largo, busca por arriba. En el final de la primera parte le va a pegar Brian González. Atención, Cerro Largo, se viene al centro. Arriba, pasado va a asaltar Hugo Silvaira. ¡Gol! ¡Gol Brasil! ¡Gol! ¡Gol! Ahora sí a la chanquerón y no, Mauro Brasil. Entró para cabecear en el área rival, tras el centro de Brian González. Y a los 47 minutos del primer tiempo, Cerro Largo anota el primero. Tenía que anotar en este primer tiempo para irse conforme en la primera parte. Cerro Largo gana 1 a 0. Obra y gracia de Mauro Brasil. Más que merecido este tanto de apertura. Era más en el campo de juego. Había generado no menos de tres situaciones claras para convertir el equipo Arachan. Y esta vez llegó en un envío por elevación, por aire. Desde la derecha de Brian González apareció Brasil. Todos esperaban, o todos cuidaban, custodiaban a Hugo Silvaira, que es el más alto. Y también a Emiliano Villar. Sin embargo, los anticipó ofensivamente el capitán Arachan para meter un cabezazo certero, inatajable para el guardameta Merin. Y poner justiciadamente en ventaja a los locales que fueron más en este primer tiempo. Tercer gol del capitán de Cerro Largo que lleva en este campeonato uruguayo. 16 presencias, 1.232 minutos en cancha. Con este tanto Brasil queda como el segundo goleador del equipo. Está Hugo Silveira con 6 y ahora Mauro Brasil con 3. Y eso habla también a las claras lo que le ha costado a Cerro Largo convertir en esta temporada. Bueno, bárbaro. No me digas que va a repasar el bar porque me muero. Aquí la golpea con la cabeza Brasil acompañándola prácticamente para que la tome con sus manos Ramiro Bentancur. Ahí está el arquero de Cerro Largo que no se apura. Es que está ganando Cerro Largo. Y eso es bueno para el equipo Arachan para que se vaya firmando en este segundo tiempo. La pelota la mandaron para Villar pero le roban y le quitan por parte de allí saliendo. En la mitad de la cancha pero recoge otra vez Hugo Silveira. Dejó para Villar. Reenca Villar se viene del punto del medio. La tiene el 10. Se enganchó. Qué bien que la hizo. Tocó al medio. Vini para Brian. Allá le quedó otra vez para González. ¡Gol! 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 A los 5 minutos arrastró Marcas allí Villar. Le quedó para Brian González. Y a los 5 minutos del segundo tiempo cerró largo. Comienza a acomodarse mejor en el campo de juego. Gana 2 a 0 a Fénix. Qué bueno el pase entre líneas y mejor aún la definición de Brian González. Muy pero muy sesgado. No era nada sencillo pegarle desde ahí. Y en un momento clave del partido. Apenas amaneciendo este segundo tiempo. Brian González marca el segundo. Y si bien es cierto no lo cierra porque falta mucho todavía. Igualmente esto le da un toque de tranquilidad, de serenidad al equipo Arachán. Dejar de lado la ansiedad y los apresuramientos para encarar lo que resta del encuentro. La voz de medio. Fútbol con pasión. Primer gol de Brian González con la camiseta de Cerro Largo. Lleva 11 presencias en esta temporada. 316 minutos en cancha.